¡Suscríbete al canal! 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 Para allá, ya sí nos vamos a encontrar con el dominante Y no, no quiero encontrarme con el dominante Así que nos vamos a meter En principio nos vamos a meter Mira, por ahí, ¿no? Vemos ya la salida del desierto Por aquí vemos la salida del desierto Un entrenador ¿Qué? ¡Tutututu! ¡Esto es un poco nuevo! ¡Es un escarabajo! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Reloar! A ver si aguanta un cano Yo creo que sí, ¿no? He visto otro por ahí por el fondo Si, por si acaso, muerto a este Vale, nos ha quedado perfecto Entiendo que es bicho Es bicho, le da la tormenta de herera Quiere decir que no es ni tierra Ni es acero, ni es roca Es bicho, será bicho puro A lo mejor, ¿no? Si está en el desierto y no es bicho tierra Dejadme pensar que es bicho puro Tenemos aquí el Pokémon escarabajo Con su bola de mierda, ¿eh? Barro, dice, barro, sí, sí Pokémon pelotero Es un escarabajo pelotero, tío Vale, es bicho puro Mezcla tierra, arena y energía psíquica Para crear una bola de barro Que atesora por encima de su propia vida Psíquica, energía psíquica ¿Evolución en un bicho psíquico? Puede ser, ¿eh? Sí, tiene un hueco ahí justo antes de Venonat Pues probablemente tenga una evolución El bicho este, ¿eh? Anda, mira, curioso Curioso el Pokémon El escarabajo pelotero Quien iba a pensar que iba a haber un poco Un escarabajo pelotero, tío A ver, el foso de paldea No sé qué me quiere contar este del foso de paldea Vamos a tener el Totsura del hombre Lo que no sé es si le miré ataques, tío Miré ataques que podía prender A ver si había por ahí alguna cosita nueva Puedo prender infortunio Clonatipo Oh, Clonatipo, ¿eh? Disparo Lodo 55 de potencia ¿No es mejor que Bofoten Lodo? Sí, claro que es mejor Claro que es mejor Pero me sigue Me sigue quedando a deber este Pokémon, ¿eh? No le veo gran cosa Tengo alguna MT así potente para enseñarle Puede prender ataques de veneno Como el Tentroel Pues... Sinceramente, a ver si le puedo poner Faco Resplandor, que es especial Pero no es gran cosa tampoco La bomba ácida también 40 de potencia Tampoco es Nada del otro mundo Nada del Totscruel Tiene que aprender cositas, ¿eh? ¿Y el Kilowattre, el qué? Lo tenemos para usar en combate Para probarlo ahora Tiene la bola voltio Picoteo, chispa Este es atacante especial Es decir, que ese picoteo Tampoco me va a solucionar mucho Puedo prender respiro Puedo prender respiro Tío, porque si le quito chispa O le quito picoteo Me quedo sin ataques eléctricos Con mi volador Aunque este poco sea especial Y no físico Mira, vamos a poner Vamos a poner al... Ya sea, vamos a poner al Clotside Vamos a poner al Clotside Porque el resto El resto tienen que prender ataques, tío Me pregunto por qué está prohibido Exceder al Foso de Paldea Algo malo de haber ahí O algo peligroso Para el resto de la humanidad De un Dratini Anda, esta no me la esperaba Puya Lucía es mejor que te retene un blanco, ¿vale? Sí Cuando hay que atacar neutro Mejor Puya Lucía Vale Pues fácil Eh, voy a estar Pues mira, pues Me he pensado yo mucho este combate Cuando era una mierda Hostias, ¿qué es eso que estoy viendo ahí al fondo? ¿Lo veis allí encima de la montaña? ¡Hostias! Vale, 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 señores Ese es el Donphan, ¿eh? Ese es el Donphan Paradox El Donphan... El Colmilargo creo que se llamaba O algo así Vale, bueno Ese es el dominante de esa zona Ese es el dominante del desierto Y ahí se va a quedar ¡Oh! ¡Hola! ¡Ojo, ojo! ¡Uf! Se la quería liar Se la quería liar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No le he dado! ¡Va! Quería pillarlo desprevenido Tío, tío, para que sea más fácil de atropar Bueno, Girafari, ¿eh? Sin y Girafari lo vamos a atropar Porque además... Bueno, primero porque no lo tengo Segundo porque... Evoluciona Segundo porque Girafari tiene evolución ¡Hostia! El Clothside mete duro, ¿eh? No espero va a botarlo Mierda, se ha dado la vuelta Vale, yo creo que de un Terratemblor No lo voy a botar Le he botado un apoyo nocido Pero de un Terratemblor no A ver Vale, de un Terratemblor no Lo que pasa es que ya poco más Le voy a poder bajar la vida, ¿eh? Por lo menos con Clothside Con Clothside no voy a poder bajarle mucho más Voy a tirarle una Super Vean Tauros ahí Está también el Paumo con los Paumis Hay un Gimigula ahí en la señal Perfecto Está guapo esto Que estés en el combate y podés ir viendo un poco Con esta razón Eh... Va a ser complicado de atrapar Voy a tener que cambiar, ¿eh? Bueno, tenemos a Paumo Un Muflete Estático Debería aguantarlo Lo vamos a paralizar Y ya es más fácil de atrapar No O al menos eso queda Nada, nada Me quita Pero tampoco mucho Muflete Estático Son más rápidos Vale, paralizado en naranja Vale, ya sí se tiene que Ya sí se tiene que atrapar No me quita mucho la guanabaza Soy luchas Y ya sí, Super Ball Lanja, paralizado Y Trafari Se tiene que atrapar Eh... No me hace ni un giro ¿Esto es una broma? No, en serio ¿Esto es una broma? Lo voy a hacer auto Creo que no lo mando Y los lagos críticos Los lagos críticos Está en rojo Y sí, usa Usa agilidad Pero me estás tocando los huevos Si no se atrapa De esta le tiran Un Ultra Ball Evidentemente Esto es una broma Tío No me he tirado Un Ultra Ball Porque paso ya Del Jerafari este Tío De paso Jerafari Hijo, te quieres atrapar Cuando quieras Madre mía De mi vida Jerafari Hijo Que estás en rojo Y paralizado ¿Te quieres atrapar? ¿Que te estoy tirando Un Ultra Ball? Creo que tengo por ahí Un Ultra Ball Pero aún no voy a hacerlo Un Ultra Ball De Jerafari ¿No? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Joder! Vale Atrapado Jerafari Que por cierto No tengo ni idea De cómo evolucionar No sé si será por nivel Dudo que sea por nivel Dudo que sea por nivel Va a tener algún Método especial De evolución seguro Vale Pues nada Jerafari atrapado Y todos contentos Yo voy a coger esto Y me voy Mente para acá Me voy a llevar Este objeto Un ciclizar por aquí Otro Jerafari Voy a bajar a llamas Por cierto Dudo que se encuentre Salvaje La evolución de Jerafari Ah Me he tido sin querer A competir con el Tauros Nada, nada Huye, huye ¿En serio? ¿En serio, Tauros? Dime que tengo Tengo un poco de muñeco ¿No? Venga, adiós Un Fluffy Diría que no he atrapado Ningún Fluffy En plan Si he atrapado a Maris Pero no a Fluffy A ver Problema Yo creo que me lo cargo Pero también me lo cargo Un Toro Temblor Tengo que quitar La Clashire de primeras Porque mete demasiado Me baja la velocidad Voy al recibo ¿Lo matas? Creo que sí Me va a paralizar El Fluffy Sí Sí Me va a paralizar Vale, pues nada Déjame Poner de primeras No sé Vamos con el Toch Cruel Que tiene además El paralizador Vale Se ha visto sorprendido ¿No? La la espalda No se ha enterado No, pues no dice nada De que esté sorprendido Eh, me lo cargo Un disparo luego Voy a hacerle Mega Notar Por si acaso Mmm Vale No le he quitado mucho Ah, muy bien Me acabo de hacer Un ataque de limón Estrocos y tierra Vale Está naranja Es un Fluffy No No vas a poner Muchos problemas ¿No? No vas a poner Muchos problemas ¿No Fluffy? Sube Súbete Lo que quieras Me he tirado Una Pokébola Además No sé por qué Sigo insistiendo Con los Pokébola Oye ¿Qué es eso Que hay ahí delante Tío? ¿Qué es todo eso Que hay ahí delante Tío? Esa estructura Habrá que ir allí Eh Bueno, Fluffy atrapado Podría haber evolucionado También un Marip Pero bueno Si está Fluffy salvaje ¿Para qué? ¿Para qué complicarnos? Está poco con lana No sé qué A la caja Y eso no le faltaría Ya a Faros Ok Y glistar por aquí Murkro Hostia No sabía lo que era Tío Lo he visto así corriendo Y he dicho Joder, ¿qué es eso? Son dos Saber ahí Podría sacar al Paumo Tío Paumo que anda Paumo anda ¿Qué es eso? Este es el El Nangestack De antes, ¿no? Eh ¿Hola? Hola, ¿qué tal? A ver de qué tipo es Fantasma Tengo al arido Le puedo pegar una buena hostia Al arido Nivel 33 Vale Vamos a correr al arido ¿Qué? 95 de precisión, tío Me está fallando el primero Salazón Salazón es ataque especial de este Salazón es ataque especial de este Ah, que Salazón es como Vale, vale, vale Me va haciendo daño residual Aparte de golpearme Vale, voy a tener que hacerle otra Me bajo el ataque especial Maldición Vale, se sube No me lo puedo creer Ah, claro Porque Claro Es que maldición Tiene un efecto para los fantasmas Y otro para los que no son fantasmas Y como este llevaba Alteratipo fantasma Me ha hecho La maldición que hacen los fantasmas Tremendo Tremendo Oye ¿Tú quién eres y qué es esto? Prefiero quedarme en casa Grosandit Meditide No hay más Vale, esto es una zona nueva Yo creo que esto lo vamos a dejar un poquito, ¿no? Y no vamos a ir al pueblo Me apetece hacer el gimnasio Sobre todo para Ver si consigo ¿Qué hace este? Para ver si consigo las ultragols Para poder Llevarlo a más niveles sin problemas Así que prefiero Tío, dejadme que me mueva Prefiero ahora mismo Esperar a A gimnasio Ya después Por aquí tendremos que venir En algún momento Sí Voy a echar un vistazo ¿De qué será esto? Esto de citar rojo es fuego, ¿no? Es fuego Y esto es un pink urchin Pues ahí se va a quedar el pink urchin fuego Vale, vámonos Vámonos, vámonos al pueblo No sé si encontraré algo en el camino Vamos a ir a Farix Vamos, vamos Vaya andando un poquito Vamos, me voy moviendo un poquito Anda Aquí tienes también para ir cogiendo objetos Anda A coger eso Aquí tienes otro objeto ¿Vale? Aquí tienes otro Esto es Vale, esto es un Sí, la pre-evolución de Grafai La pre-evolución Es Rudel, ¿no? Era algo así Creo que era así Es Rudel o algo así Ojo esto ¿Qué era? Bueno, lo he quitado rápido si querés Porque estaba andalada Porque no se cogía Vale, el pueblo está aquí delante Te propongo un trato Pues no sé qué trato será El pueblo está ahí abajo Tengo un montón de objetos por aquí Por todas partes Eso es bueno, ¿eh? Es que no tienes que comprar apenas objetos Porque tienes un montón Por todas partes Voy a ciclizar este Voy a ciclizar este ¿Qué le han hecho? Pobre mío Uy, el ciclizar, tío Vale, sí Tengo que curarme Anda Cúrame un poquito Es que el Edirge no cabe En el hueco ese para Donde pone la foto Donde pone el sprite Uy, eso es un Un Lokix Un Lokix Todavía no Todavía no estoy familiarizado Con todos los nombres Esquido Yo a ti te estoy patrocinando ¿Verdad? Porque me molestas Necesidad de molestarme Esquido Oye, los Fluffy estos Que vienen a por mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Queréis morir todos o cómo? Voy a enfrentarme a este señor Anda Y yo creo que no vamos a ir ya al pueblo Creo que no hay mucho más para ahí ¿Eso es otro Tauros de Fuego? Pues sí, supongo que sí Que es otro Tauros de Fuego Otro Tauros de Fuego, tío No sé por qué he venido a combatirlo Pero Ya estoy aquí Ya estoy aquí Voy a atacarle Pero no sé, tío Es todos los Tauros de Fuego Así de repente Está guapo, eh Vale Excavar ¿Tengo carga segura? No, mitad de vida Golpe de cabeza Buena hostia No, con un colmillo rayo No, hombre, no Ha aguantado Que me asusto Me baja la velocidad Pues mira, amigo Creo que me iba a dar un poco igual Golpe de cabeza Vale, vale, vale Vale, cuidado Porque tengo un Tauros a ganar Vale, vale, vale Me he movido rápido Vamos a poner de primeras Vamos a poner un combate Vamos a poner, ya que sea, el Kilo Water, por ejemplo ¿En serio? ¿Puedo irme? Sí Vale, déjame, déjame, déjame en paz Veos Me parece un Ranger, ¿no? Si, ¿ya no puedes encargarte de hacer mis entregas por mí? No hay Rangers en este juego, ¿no? Esto es un repartidor, ¿no? Repartidor Tadeo ¿Cómo un Tadeo? ¿Cómo un Tadeo, Tadeo, Jones? Yo soy el único Tadeo que conozco Vaya Bueno, tú, ¿qué te hacemos? ¿Vola a volteo? Es que bola a volteo depende de las velocidades, ¿no? Voy a hacerle chispa Aunque este Pokémon es atacante especial Bueno, vale, vale, vale Se lo tiene como golpe el raffle Esta vez no tiene nada de más Oye, Karsa ¿A quién está el 30 y no evoluciona, eh? ¿A qué nivel evoluciona este? ¿O no ha evolucionado por nivel? ¿O cómo? Porque yo creo que debería estar ya En... En un punto de evolucionar, ¿eh? ¡Uuuh! Si, Raymer ¡Ven a Driflo! ¿Algún probando? No estaba seguro de sí Había trapado alguno Vale, voy a ver el Faumus Vamos, venga A ver, dándote una vueltecita ¡Anda! ¿Vamos, vienes? Vamos, es un poco lento, eh Amigo Habrá algo por aquí El Faro Vamos, este se ha guardado la pokeball Porque es que se queda súper atrás, tío Muy lento Vamos a subir al Faumus A ver qué hay aquí ¿Esto qué son, tío? Es que las mujeres estas con los tirantes, tío Parecen culturistas Imagino que habrás cruzado el desierto rostis Para llegar hasta aquí Igual que yo ¿Has visto algo un poco fuera de lo común? Hombre, pues sí Creo que me convendrá pedir un taxi volador Para volver a Ciudad Cántara ¿Hola? ¿Eso es esto? Tío, no quiero hablar con el whooper El whooper no me va a aportar nada Por cierto, este es un whooper original Es pequeño parece mercado visto desde aquí Oh, mira el mercado, eh Pobre cartera Los ojos me lloran por culpa de Brisa Marina No por el placer de hacer que haya estado en la subasta Hiperrayo Oh, ¿cómo que hiperrayo? Wow, qué alto Cuántas islitas Ni se os ocurra correr Podríais caeros No puedo irme de aquí sin sacar un par de fotos Qué risa tan agradable ¿Cómo bajarles desde aquí? En plan así Sí, y me quito la cinemática de... De subir las escaleras Este... Sí, 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 sí Este roto ¿Qué hace un roto aquí? ¿Hola? ¿Qué hace un roto aquí de repente? Nivel 27 ¿Vamos a atacarle con el harido? Yo no creo que lo mate, ¿no? Uf Vale, bajamos ataque especial Y ahora pues... Vamos a tirarle... Voy a tener un ultragol Porque el roto si no se va a poner bastante pesado Es probable que se ponga bastante pesado Así que ultragol Y para adelante Ay, amigo Ay, 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 ay Un ultragol Estando en rojo Y el roto se lo pasa por los huevos Una segunda ultragol Gracias Creo que antes ha hecho un amago de crítico, eh Y no se ha atrapado, pero... No es que haya fallado el segundo giro Sino que ha ido a hacer un crítico y no ha colado Vale Voy a rotar el atrapado Ahí está ¿Y ahora qué? Pues ahora al pueblo Tengo otro roto por aquí El roto suyo sería atrapar varios Y tener cada uno de una forma Sí, eso puede estar guapo Vale Yo creo que por aquí ya no hay nada más Vamos al pueblo Pueblo que no hay nada Ok ¿Aquí es? ¿Qué? El mercado de pueblo unidad es famoso en todas las regiones Siempre está en el bote en bote ¿Esto será algún pueblo gallego? No sé, eh No tengo ni idea Pero yo creo que puede ir por ahí la cosa Huele a sal Este pueblo siempre está lleno de vida Yo creo que esto puede ser algo así gallego ¿Eh? Podría pensar que Marilada viene del mar Y no iría a ser encaminado La palabra se refiere al proceso de sumergir la carne Al pesqueado en un adobo a base de zumo de limón o vinagre Por ejemplo Aquí está todo riquísimo Los ingredientes son tan frescos que aún brillan casi tanto como yo Un poco flipada la niña, ¿no? Un poco flipada la niña, ¿no? Joder, si ya con esa edad tienes ese ego ¿Eh? Dice aquí Canta lo que quieras Canta lo que quieras Que no El dedito frasquito ¿Qué le pasa al niño? Este tío así encolvado No sé Al caer la noche Ya cae yo la noche No El dedito aparecen sobrepoblumas Pocón fantamagolgios ¿Por qué será? ¿Eh? Bueno, ahí arriba hay los fantamlas ¿Ya? Al lado del faro Estaba roto Estaba los drip loom Qué práctico Y lo bueno que es Será por púas ¿Prefieres a Pinkurchin? O a Wildface Esto es para comprar comida ¿Dónde lleva? Areadoso este ¿A que esto lleva a la playa? Vale No sé, esto lo miraremos en otro momento Vamos a seguir mirando al pueblo Ahí tenemos un barquito Hola ¿Qué es el mar? Pues esto de aquí, dice Surf Vale ¿Han dado un estudiante? Sí, ese soy yo Hola Hay barquito por aquí Hola Me encantan los parales para hacerse fotos Me lo paso genial Pero no con esta señora Los Finicent me los conozco, sí Pero Ese otro tan fornido también es un Pokémon Hostia, ¿es esto qué? ¿Es un spoiler de que el Finicent tiene evolución? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de ser la evolución del Finicent Vale ¿A qué islote? Una vez fui nadando hasta aquel islote y me pareció que había algo en lo más alto Lo malo que hace falta podréis caer las rocas para comprobarlo Aquel islote Vale, está diciendo este de aquí enfrente Sí, se está refiriendo a este de aquí enfrente Vale, me hace falta poder trepar Por viajar a otros ejércitos se va en barco Uno con un turno no aguantaría el trayecto Pobre ¿Qué me quiere decir con eso de otras regiones? ¿Perdón? Esto no será un adelanto de que vamos a poder ir a otras regiones, ¿no? No, no, no Imposible Pero, como mucho, los DLC Los contenedores también van llenos de mercancía con destino ultramar Sí, a veces esa de mercancía es completamente ilegal Yo lo doy como dato Yo lo doy como dato Chalecos alto Que aumenta la defensa especial del Pokémon que lo lleva Pero le impide usar movimientos, ¿eh? Ojo, porque chalecos alto me parece que es un muy buen objeto Limpiado usar movimientos estado Y le sube la defensa especial Hostios, esto... A ver si se lo voy a poner ahora mismo al Paumo Porque lo lleve alguien Pero esto es interesante A ver Poder desplazarse montados a los Pokémon es una gozada A lo mejor algún día tendría que llevar a bicicleta al caballito Para devolver el favor ¿Eh? Yo también quiero empujar No sé en qué quiero empujar Bueno, os queda por ver el mercado Que es donde está el líder del gimnasio Pero como llevo ya media horita Creo que es un buen momento para dejar el episodio aquí, chicos A ver Mira, ahí está el líder A ver Adelante, echa un vistazo Tenemos todo y no encontrarás nada más fresco Vale, bueno, lo he dicho Creo que lo vamos a dejar aquí Tenemos al líder allí esperándonos Y en el siguiente episodio Bueno, hablaremos con él Y supongo que ya podremos ir a enfrentarlo En Ciudad... Ciudad... Cántara era? Ciudad Cántara creo que era, ¿no? Estos pueblos van mirada Y esto era Ciudad Cántara Ok, pues nada Lo dejamos aquí, chicos Como decía Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.